¿Qué es la propiedad privada? Tú sabes muy bien que ese negocio necesita el control de un hombre. A partir de lunes, Sergio, el negocio es tuyo. Papá, no lo entiendo. Desde que existe la propiedad privada, los padres comenzaron a seleccionar al hijo a quien legarían su patrimonio. Desde entonces, en la empresa familiar, existen conflictos familiares relacionados con la sucesión. Por eso hemos decidido ofrecerte la mayoría de las acciones de Caspar. Se requiere de un gran esfuerzo conseguir el financiamiento para comprarle a papá su parte. ¿Realmente piensas que después de todo el esfuerzo que he hecho, debo determinar cómo? ¡Ya está bien! En la segunda generación, la historia se repite. Es esta familia, estoy tan harta de esto. Deben de trabajar juntos en esto. Profesionalización de la gestión. Hermanita, ¿qué pasó, mi Carlos? Participación de los familiares políticos. Carlos, me gustaría mucho que consideraras la posibilidad de entrar a trabajar para Caramelos Cristin. Ya hemos hablado de esto y creo que está perfectamente claro. Esto es un negocio familiar. Caramelos Cristin es un negocio familiar y punto. Oye, espérate. Espérate. No, no, no. Espérate. Tres actos. Tres actos. Dos generaciones. Un mismo problema. La necesidad de iniciar el proceso de sucesión. Nuestros actores, con la ayuda de un experto consultor, les ayudarán a comprender mejor lo que está sucediendo en su empresa familiar. ¡Bienvenidos a la sucesión! ¡Bienvenidos a la sucesión!